Es el que más trabajamos en las sociedades actuales. El cerebro es un músculo que cuanto más se trabaja, más se potencian esas áreas. Y a nivel académico, el 80% de las asignaturas están con el izquierdo. Y el derecho es el que te ayuda a automotivarte en los días duros, a conectar con alguien que a lo mejor no te cae bien, a superar los noes, a salir con una sonrisa siempre, a tolerar la frustración, a la empatía. ¿Esto nos lo enseñan en la escuela? No. Nos enseñan un tren, sale de Barcelona, 80 km por hora, otro de Madrid a 50 km que en puntos se encuentran. Y tú dices, me ha dejado mi marido por una petarda, pero el logaritmo neperiano me ayuda a ser más feliz.